Buenos días a todos, bienvenidos. Un placer encontrarnos nuevamente en esta primera edición 2021 de la Comunidad Internacional sobre Estudios de Moda. Como algunos ya saben, otros recién se están enterando, esta comunidad fue creada el año pasado, de manera virtual, lógicamente, con la idea de convocar a escritores que forman parte de nuestros cuadernos, del Centro de Estudios de Diseño y Moda, que son publicados en nuestra web, están ya publicados en nuestra web, y forman parte de investigaciones muy completas y súper interesantes de nuestros cuadernos. La edición número 127, que fue la última lanzada por el Centro de Estudios, fue publicada ya el año pasado, y muchos de los investigadores que forman parte de estas investigaciones están hoy con nosotros, y la idea es convocarlos para que puedan compartir los avances y los trabajos súper interesantes que incluyen estos cuadernos. Tres de ellos hoy están con nosotros, a quienes les agradezco, en un ratito los voy a ir presentando, pero antes quiero comentarles que está el chat habilitado para que, a medida que los expositores vayan presentando sus trabajos, ustedes puedan intervenir. Por supuesto que la idea no es generar interrupciones en el relato, sino que cualquier comentario o duda que tengan lo pueden desplazar ahí en el chat, y los vamos a ir resolviendo con ellos, es un poco la idea. Les decía en el resumen que esta comunidad internacional sobre estudios de moda fue creada el año pasado, y la idea es que todos los referentes de la moda, de todo el mundo, puedan reflexionar y dialogar acerca de las problemáticas, las restricciones, las influencias de acción y los campos de acción que justamente atraviesan este complejo sistema de la moda. Todos ellos con temáticas diferentes, con campos de investigación diferentes, y la idea es que se amplíe cada vez más este campo de investigación, así que bienvenidos, no quiero robarles mucho tiempo porque la idea es que ellos sean los protagonistas hoy, así que voy a comenzar en primer lugar a presentar a María Laura Espina, quien es una de las expositoras de hoy, ella es diseñadora gráfica de la Universidad de Buenos Aires, también es profesora de la Universidad de Palermo ya hace varios años, del Departamento de Diseño Visual y Comunicación Corporativa y Empresaria de la Facultad de Diseño y Comunicación. Hoy nos va a estar presentando, ya en un ratito ella nos va a decir, pero les quiero adelantar que nos va a estar presentando un poco todo lo que fue el trayecto de las distintas investigaciones que fueron parte de nuestros cuadernos, hay una investigación que está en curso por supuesto porque gentilmente participa nuevamente de esta última edición que está en desarrollo, así que en un ratito nos va a estar contando. Buenos días María Laura, gracias por participar. Buenos días, buenos días Eugenia, buenos días para todos y un placer estar compartiendo este espacio nuevamente. El placer es nuestro. También está Facundo Nadur, quien está debutando hoy en la comunidad internacional de manera virtual, él es licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, máster en Políticas Públicas, también forma parte del staff docente de la Universidad de Palermo con especialización digital en marketing. Bueno, un amplio currículum Facundo. Gracias de nuevo por participar. No, por favor, muchas gracias a ustedes, un placer poder participar en esta instancia. Excelente. También estás desarrollando una investigación para esta publicación que este año será editada, así que vamos a hablar un poco sobre eso. Buenísimo. Y se sumará, ausente con aviso en estos momentos, pero por una cuestión de dictado de clases, también va a formar parte de esta presentación Juan Manuel Castro Falero, a quien en un ratito ya estaremos presentando. Desde Uruguay se va a estar conectando con nosotros. Esta es la facilidad y lo positivo de la virtualidad, que todos estemos conectados desde distintos lugares. Él está investigando acerca de cómo mitigar los efectos adversos de la industria textil y de la moda. Es licenciado en Sociología, tiene un posgrado en Sociología Urbana también, y representa la Universidad de la Empresa de Uruguay. Después lo vamos a estar saludando y presentando, por supuesto, cuando se haga presente. Si les parece, comenzamos con María Laura. Yo voy a apagar mi cámara y el micrófono para poder facilitar un poquito la conexión y no obstruir en las presentaciones. Así que María Laura, estoy igual asistiendo ante cualquier consulta que pueda surgir. Adelante con tu presentación y escuchamos muy atentos. Bueno, muchísimas gracias, Eugenia. Yo preparé una presentación que les voy a compartir y me voy a ir apoyando en ella, porque tiene que ver con lo visual. Así que ahí vamos. A ver si la pueden visualizar correctamente. Si me dicen, creo que... Se ve perfecto. Bueno, yo vengo con un recorrido en estos escritos. Vengo de otra área, no del área de la moda. Yo soy diseñadora gráfica, por lo tanto, ante una invitación hace dos años para participar en este espacio, surgió la idea de poder ver marcas de moda con la mirada de un diseñador gráfico. Entonces surgieron algunas incógnitas, algunos planteamientos que fueron los que me fueron movilizando a lo largo de este tiempo. Y les voy a ir compartiendo este recorrido que hice y en el cual me encuentro en este momento, ya que, como dijo Eugenia, está en curso el último texto. Ustedes podrán ver en la pantalla, son las marcas que tomé de referencia. El primer escrito referido a la marca Barberry, el segundo escrito referido a Louis Vuitton, y el tercer escrito es compartido con dos marcas súper conocidas, Gucci y Fendi. Estoy tomando marcas de lujo, pero desde una mirada que ahora van a ir viendo cómo es el recorrido. Me fui anclando en algunos ejes, estos son los lineamientos que estoy teniendo presente en los tres escritos, no es que cada uno tiene un eje en particular, sino que son ejes referidos al concepto de identidad, de morfología y de sistema gráfico, que se van amalgamando, que se van vinculando entre sí, y en las tres marcas, cuatro, dado que en el último caso estoy tomando dos, se van amalgamando y se van amasando juntos, y por eso me pareció bien tener claros los ejes de conducción en este lineamiento teórico en el cual estoy trabajando. A lo largo de este tiempo, y así como una especie de cuadro cronológico, ahí podrán ver dos escritos que ya están publicados, 2019 y 2020, en el primero tomé específicamente, me ubiqué en la nueva trama de Barberry, dado que Barberry en su momento cambió, hizo una modificación en la morfología gráfica de su propia marca, de su trama visual, por así decirlo, y yo me centré en ese primer escrito, que después voy a ahondar un poquito más, en qué pasaba visualmente con esa nueva trama, desde la mirada de un diseñador, qué componentes tenía, qué características tenía, y ese fue el escrito, que después ustedes podrán leer, y por supuesto, que trabajé en el año 2019. Ya siempre dentro de estos ejes que me van articulando, que me van desafiando al mismo tiempo, fui pensando qué pasaba si ese concepto de trama, que siempre se visualiza en la bidimensión, en general en la trama de Barberry se visualiza en la bidimensión, qué pasaba si se trasladaba a la tridimensionalidad, y ahí fue cuando descubrí y encontré que el nuevo edificio del museo de la Fundación Louis Vuitton tenía aplicado en su morfología, en su arquitectura, la trama, pero en el espacio tridimensional. Entonces el análisis viene de ese lado, cómo cambiamos desde la bidimensión a la tridimensión, y qué pasó en ese nuevo contexto, con esas nuevas características de recorrido, de espacialidad, qué fue pasando, ¿no? Siempre reafirmando tanto en una como en la otra el concepto de identidad, que es lo que me interesa ver, ¿no? Cómo estas marcas, a pesar de estos ajustes, de estas evoluciones, de estas nuevas adquisiciones, o hallazgos, van reafirmando su propia identidad. Y así me encontré en este año, 2021, con el desafío de seguir investigando, y tomé como referencia dos marcas poderosísimas, Gucci y Fendi, y ahí me voy a centrar, me estoy centrando, mejor dicho, en qué pasa con el rendimiento gráfico de estos signos identificadores, pero ya en otra escala, ¿no? En una escala micro, en una escala pequeña, en aplicaciones diversas, con comportamientos de sistema visual diferentes. O sea que este es mi recorrido, como para que ustedes puedan ver por dónde estoy trabajando. Si vamos al primero, y nos centramos un poquito más, específicamente hablando de Barberry, Barberry es una empresa que nació hace muchísimo tiempo, en 1876, más precisamente, que a lo largo de todo su recorrido visual, si bien tiene una identidad de marca, tuvo una poderosísima imagen de morfología gráfica, con ese famoso entramado tan característico de Barberry, que son líneas que se cruzan entre sí, con una cromaticidad específica, específica, pero años más tarde hubo un replanteo de esta trama, y es cuando asumen el área creativa de esta empresa, dos diseñadores también muy conocidos, Ricardo Tisci, que era ex de Chip Engie, y también Peter Saville, que era ex de Calvin Klein, ambos se unen y replantean y reformulan una nueva trama de Barberry, que es un poquito el recorte de la imagen que están viendo, esa nueva trama, digamos, en esta nueva propuesta, lo que yo hago es observar qué pasa con el comportamiento de esta trama, con los nuevos lenguajes visuales, cómo se van aplicando, tuve disparadores de temas que se pueden leer en el escrito, qué pasa con el comportamiento de la forma, con la simetría, con el vínculo entre las líneas y los planos, qué pasa con la línea de contorno, que es tan característica en la trama, que va envolviendo cada una de esas formas, que se van tejiendo, que se van amalgamando, que si bien tiene colorimetría y cromaticidad, cómo los colores se visualizan diferentes, teniendo una línea de contorno a no tenerla, eso me permitió ir repensando qué pasa con los identificadores de identidad primarios y secundarios. Yo llego a la conclusión que este escrito, hecho en el año 2019, aporta, me parece que es valioso, porque da una nueva mirada a esta, específicamente, esta identidad, y a este recurso, al cual apela esta marca, pero desde la visión del diseñador gráfico. No es una nueva mirada, es hacer un aporte teórico desde los lenguajes visuales, y un análisis morfológico muy exhaustivo. Para el que lea el escrito, va a descubrir que hay un análisis morfológico muy específico y anclado en esta nueva trama de Barber. Continuando con este recorrido, y pasando de la bidimensión a la espacialidad y a la tridimensionalidad, ahí ya empecé a pensar en qué pasaba con esta trama que nace en este edificio tan icónico que creó la Fundación Louis Vuitton, es el museo de la Fundación Louis Vuitton, que fue creado en el 2014, si mal no recuerdo, por el arquitecto Frank Gehry, que tiene una particularidad, este edificio parece un velero, tiene velas, son llamados icebergs en la jerga, tiene velas, son distintos espacios con una propuesta arquitectónica muy diferente. Está enclavado en uno de los jardines más importantes del centro de París, y a mí, observando este edificio, pude verificar que esa trama que yo antes observaba en la tridimensionalidad también aparecía envolviendo estas naves vidriadas, estos veleros prácticamente, estos icebergs vidriados, que conformaban este museo de la Fundación Louis Vuitton. Y ahí analicé la morfología, pero desde otro lugar. Analicé la arquitectura corporativa, el comportamiento de la señal, de la señal de identidad, cómo el edificio se transforma en un ícono, señalético, y reafirma nuevamente el concepto de identidad, qué pasaba con los elementos constructivos dentro de este espacio tridimensional, hasta incluso en el año 2016, un artista, Daniel Buren, muy reconocido también, hizo una exposición fantástica donde comprobó el color, hizo en papeló, acá lo pueden ver en el recorte fotográfico, parte de esos rectángulos vidriados que conforman este envolvente, con diferentes cromas. Entonces hizo una exposición llamada El Observatorio de la Luz, que fue fantástica porque generó una experiencia emocional. Por eso es tan importante, a su vez, dentro del concepto de identidad, destacar qué pasa con la persona que está en ese espacio, que hace un recorrido y que se mueve, que es diferente a estar estático. Por lo tanto, hice todo un recorrido con estos temas y considero que es un aporte también, pero desde otro lugar, es una nueva mirada, un espacio arquitectónico, haciendo aportes señaléticos, pero la señalética desde la identidad. Y un análisis morfológico que no solamente se ubica en la bidimensionalidad, sino que también avanza hacia el espacio de la tridimensionalidad. Ese fue el segundo escrito que desarrollé el año pasado y que me dio pie para seguir pensando, porque yo dicto asignaturas acá en la facultad que tienen que ver con sistemas visuales de alta complejidad, por lo tanto, esto a mí me interesa, hasta incluso la bibliografía que yo uso para poder hacer estos escritos, si bien me voy nutriendo de distintos autores, también es bibliografía que yo voy generando por el solo hecho de estar dictando las clases. O sea, el conocimiento también nace del aula. Eso me va haciendo pensar y me va haciendo reformular dentro de mi práctica qué otras cosas se pueden seguir investigando o se pueden seguir desarrollando. Y así fue, un poquito con ese pie y con ese soporte que empecé a plantear qué pasaría si miro marcas de lujo en esta línea con respecto a cómo se anden sus sistemas visuales. Dentro de lo que son sistemas de identidad me interesa muchísimo el concepto de sistemas fluidos, los sistemas líquidos, las marcas líquidas, las marcas dinámicas. Y me empecé a plantear que en estas marcas de Fendi y Gucci hay una aplicación de estas marcas de una manera hasta, diría, a veces hasta prescindiendo de la marca misma. Se generan recorridos y análisis morfológicos que reafirman la identidad casi a veces teniendo ausente la marca. Cuando uno mira en esas propuestas de aplicación el comportamiento de la identidad. Por eso en esta propuesta generé, me permití o me permito observar la apertura del sistema visual y su rendimiento. Por eso estoy desarrollando los parámetros de rendimiento de estos signos identificadores. Estoy haciendo un diagnóstico con los identificadores de calidad, de marca, y tengo más o menos unos 14 parámetros de rendimiento para poder someter estas marcas a su análisis que me va a hacer dar cuenta si forman parte de un sistema flexible, fluido o no tanto. Estoy en ese proceso. Creo que es un muy buen aporte porque es una mirada hacia estos parámetros de rendimiento de estas marcas diferente con un conocimiento teórico que nace de, como les decía recién, de distintos autores pero también nace de lo que pasa en la práctica. Este concepto de sistemas flexibles y sistemas fluidos no hay tanto escrito en relación a eso, están haciendo más desde la práctica, entonces estoy tratando de llevarlo a esta instancia de análisis que me parece sumamente enriquecedor. Así que estoy en este proceso, en este momento me encuentro reflexionando los temas que ustedes pueden leer en la placa, son los temas que me están guiando en el escrito, bueno, espero que lo pueda generar, tengo la confianza para poder hacer un buen escrito que les pueda ser de interés y de aporte a sus disciplinas. Mico, a modo de conclusión, yo llego a la conclusión que con este recorrido me permito verificar de alguna manera el comportamiento gráfico de estas distintas identidades, me permito verificar el rendimiento, si rinden visualmente, si son parámetros de calidad, si cumplen con los estándares de los indicadores de calidad que los diseñadores gráficos tenemos cuando diseñamos una marca y determinados estándares de calidad normativos que una marca debiera cumplir para que pueda funcionar y me permito reflexionar también y comprobar, lo iré comprobando en las diferentes aplicaciones, digo en escala micro porque en el caso particular de Fendi y de Gucci esos hacen aplicaciones en pequeña escala, en diferentes soportes gráficos versátiles por supuesto, pero no en escalas gigantes sino en escalas pequeñas, entonces me permito mirar con ese recorte para poder verificar si hay una apertura de sistema visual o no, me encuentro en ese recorrido, así que espero que les comparto estas ganas, esta confianza y estos textos, algunos ya se pueden leer, otros, el último está por supuesto en total realización, así que por supuesto quedo disponible para la pregunta, para la consulta o para el aporte para quien le interese en este espacio, así que les agradezco por haberme escuchado y bueno, dejo de compartir la pantalla. Muchas gracias, María Laura, súper interesante y la verdad es que nos dejas a todos con muchas ganas de conocer acerca de esta investigación que estás desarrollando, conceptos que fui tomando un poco nota antes, quiero decirles a todos que está habilitado el chat para todas las consultas o comentarios que quieran hacer acerca de la presentación de María Laura, dejaste un campo abierto de muchos términos que la verdad que en el campo de la moda son conocidos, pero a veces está bueno poder indagar un poco más esto de sistema fluido en las marcas, realmente son términos que despiertan interés porque son conceptos contemporáneos que se pueden aplicar en el campo de la moda. Sí, por supuesto, porque la idea del sistema fluido es abandonar la idea de marca como pieza central de la identidad para comenzar a dedicarse a pensar en las aplicaciones visuales, en cómo esa marca se está aplicando y cómo esas aplicaciones de alguna manera generan control sobre la marca. Entonces hay una fluidez, hay una evolución, hay una dinámica muy interesante y muy rica que hace que las marcas tengan una apertura mayor. Se está trabajando mucho en eso en este momento y bueno, me pareció muy interesante y muy rico poder mirar qué pasa con las marcas de moda porque en otras marcas hay funcionamiento, hay algunos estudios de diseño que desarrollan más este concepto de sistema fluido, particularmente en mis clases de la Universidad de Palermo yo lo aplico con los alumnos en sus proyectos me interesa muchísimo que puedan abrir sistemas visuales con otros recursos que no sean los propios recursos que les dicta la marca que nacen sí o sí sino que puedan generar recursos icónicos ilustrativos con otras perspectivas y que esos recursos generen son como una caja de herramientas de las cuales la identidad se agarra se toma se aplica y refuerza la refuerza a sí misma entonces ese es el planteo eso es lo que estoy en este camino estoy tratando en mi investigación estoy analizando ¿y considerás que las marcas comenzaron a repensar o a reformular un poco estas herramientas que están disponibles pero que de momento no eran demasiado recurridas por estas marcas para reposicionar esto de la identidad que mencionás? sí, sí yo creo que sí porque además estas marcas específicamente las que tomé se fueron abriendo a nuevos nichos de mercado por lo tanto fueron fluidas en ese sentido al incorporar nuevos públicos que tienen otros comportamientos que tienen otras edades que tienen otros perfiles necesitan recurrir a nuevos recursos visuales hay que generar baterías de recursos para esos públicos sin perder por eso insisto sin perder la esencia de la marca entonces ahí es donde uno hace el análisis y observa ese comportamiento en algunas es más rico en otras no tanto algunas se animan más algunas se animan menos estas son marcas muy emblemáticas las que yo estoy tomando que tienen mucho tiempo en el mercado y que tienen cierta uniformidad en sus aplicaciones y de a poco se van soltando se van soltando pero porque se van soltando porque van incorporando nuevos públicos y porque van adquiriendo nuevas herramientas que conforman de alguna manera y están digamos con un pie dentro del área de estos sistemas más flexibles más fluidos más líquidos más evolutivos está por ese lado totalmente acá en el chat nos están consultando Rosario Torres si nos puedes comentar sobre cómo el cambio de la trama se ha podido transformar estoy traduciendo un poquito el relato debido a la incorporación de nuevos públicos me parece que es un poco esto lo que estabas comentando es esto porque además estas marcas tan emblemáticas salir comunicándose cada vez más a través de redes sociales que tienen nuevos públicos han tenido la necesidad de reformularse sin perder por ejemplo Barberri no perdió la trama anterior la icónica trama de sus líneas tejidas no la perdió porque la vemos y la vinculamos con la marca con la marca misma sin embargo hubo una cierta necesidad de crear una nueva diferente tal vez que tenga más curvas que sea más envolvente sin perder la esencia porque si miramos la marca nueva de Barberri también tiene líneas entretejidas pero hay ciertas curvas dentro de esa forma que es distinto la curva es diferente a la recta en cuanto al poder de comunicación o sea estos comportamientos se deben justamente a que se fueron incorporando nuevos públicos y sin perder la esencia de la identidad fíjense que en esta marca por ejemplo puntualmente Barberri toma hasta incluso colorimetría la mantiene no está perdiendo no es que hace algo completamente nuevo y se despega completamente de lo anterior sino que se mantiene en línea pero va reformulándose van en ese camino los diseñadores haciendo nuevos hallazgos y bueno eso es un poco lo que lo que se está replanteando en estos escritos y el tamaño desafío entonces de las marcas de estar todo el tiempo en actualización permanente exacto exacto es así tienen que estar permanentemente actualizándose para no quedarse siempre en un espacio de uniformidad algunas lo logran más que otras algunas lo logran más que otras Louis Vuitton por ejemplo lo vinculó diferente porque fue al espacio fue la espacialidad hasta incluso el museo es un museo donde hay obras de artistas emergentes o sea hay obras muy extrañas adentro cuando uno lo recorre muy distinto y eso también forma parte de a donde ellos quieren ir reafirma esa identidad de ir buscando cosas nuevas de ir sin perder la esencia en los primeros escritos a mí me interesó muchísimo el concepto de trama el concepto de módulo el concepto de motivo me anclé profundamente en un diseñador que a mí me gusta mucho que es Wuxiu Huang que él habla del motivo habla del módulo como estructura de repetición y hace todo su análisis a partir de eso y se va viendo eso de alguna manera se va viendo en estos escritos pero con distintos fines tal vez con distintos fines o con distintas morfologías aquí Nadia Birbaum hace una una pregunta muy interesante con una reflexión ella dice entonces podría decirse que el diseño no solo se utilizó para reformular la identidad de las marcas sino como estrategia de alcance a nivel comunicativo es la consulta claro claro que sí a nivel comunicativo realmente atraen nuevos públicos por ejemplo el museo de la fundación Louis Vuitton atrae nuevos públicos hacia el museo que es un público que tal vez no compraba el producto tal vez su producto le resultaba inalcanzable tal vez su producto lo veía como para otro otro perfil otra edad sin embargo el museo en sí con esa morfología con ese entramado con esa iluminación con ese hasta incluso transformándose en un hito señalético de orientación porque el museo se transformó en un ícono de señal es una señal emplazada en el espacio urbano también comunica y atrajo nuevos públicos o sea que sí por supuesto estoy de acuerdo con lo que nos dice Nadia excelente bueno dejamos sí estás leyendo también a la par sí sí a la par para no perderme sí por supuesto que dejamos abierto como decíamos el chat hay mucha gente que resalta que es súper interesante la exposición lo que coincido tenemos un tramo todavía por continuar así que cualquier consulta lo pueden hacer a través del chat vamos a pasar ahora a Facundo pero los temas como decimos se van entrelazando así que seguramente surjan más consultas a lo largo de las exposiciones y está el chat abierto para que lo puedan hacer muchísimas gracias de nuevo María Laura muchas gracias Eugenia yo ahora quedo apago la cámara y el audio para darle lugar a Facundo muchas gracias a ustedes por favor antes de continuar con Facundo que ya lo saludamos en la apertura de esta comunidad quiero darle la bienvenida a Jorge a Jorge Castro Falero que está conectado con nosotros él es de Uruguay como les anticipé en la presentación licenciado en Sociología post-graduado en Sociología Urbana metodología de la investigación y marketing un mágister también en educación docente de ciencias sociales en la Universidad del Este y pertenece al Comité Externo de Evaluación del Programa de Investigación y Desarrollo en Diseño de la Universidad de Palermo Jorge si querés probar la cámara y el micrófono aprovechamos este momento además te doy la bienvenida un placer nuevamente bueno muchas gracias primero por la invitación que siempre es una gentileza y es un honor y bueno hoy vamos a tratar de desarrollar seguramente después de Facundo como tú lo anunciaste pero vamos a ver una visión crítica sobre la industria de la moda ¿está bien? excelente como tú mencionabas muy bien soy sociólogo de formación de base por lo tanto vamos a ver una industria y a ver cómo juega la agenda 2030 y qué perspectivas de futuro tenemos sobre esta nueva realidad así que bueno espero con ansiedad vamos felicito a María Laura realmente muy linda muy buena la exposición y bueno esperemos saber escuchar a Facundo y después bueno nos tocará el turno a nosotros muy bien gracias Jorge un placer Facundo es un colega también porque es licenciado en sociología ya lo presenté en un comienzo así que él es de la Universidad de Buenos Aires egresado es docente de la Universidad de Palermo así que Facundo un placer que debutes en este encuentro de la comunidad es el primer encuentro del año abrimos así con este nivel que nos pone la vara bastante alta para el resto de las presentaciones te dejo el espacio y un placer escucharte bueno muchas gracias un gusto saludarlos les comparto pantalla a ver avísenme si ven ok ahí yo ya estoy compartiendo se ve perfecto excelente excelente bueno un placer Jorge un gusto enorme también María Laura y un gusto enorme también saludar a todos y poder participar en este en este primer encuentro de la comunidad internacional sobre estudios de moda en esta ocasión bueno con mucho gusto voy a estar presentándoles avances sobre sobre este análisis que estoy haciendo que titulé Artification la interacción entre moda y arte contemporánea en el proceso de construcción de identidad marcaria es un estudio de caso que estoy realizando sobre una marca de moda argentina que se llama Costume que brevemente les voy a presentar por supuesto bienvenidos y nuevamente hago énfasis en el honor de estar formando parte de este equipo me uní a la universidad como profesor de taller de redacción 2 en este primer cuatrimestre así que estoy sumamente contento formar parte de la universidad y de este espacio como bien les comentó Eugenia yo soy sociólogo de formación de base de la universidad de Buenos Aires y digamos profesionalmente me fui especializando en todo lo que es análisis de consumidor y en el campo de marketing tengo una maestría en marketing y comunicación de la universidad de San Andrés y en cuanto a mi inserción laboral digamos los últimos 10 años estuve bastante abocado en lo que es el ámbito corporativo desde Cantar Workpanel desde Colgate Palmolib también y hoy por hoy me estoy desarrollando como bueno como coordinador de contenido digital en Natura Anco así que eso es un poco sobre mí también bueno escribo en fabunabur.com que es un blog digamos dedicado a tendencia y a curar parte del trabajo de creativos tanto de la escena nacional como internacional así que también dejo abierta la invitación como bien les comentaba el grueso de mi experiencia se centra en lo que es el mundo de marketing y sin querer digamos entrar en la discusión filosófica epistemológica sobre bueno si el marketing es una ciencia si es una técnica si es una disciplina o qué es básicamente todos aquellos que trabajamos en marketing tenemos como objetivo principal poder trabajar y poder construir marcas fuertes marcas relevantes marcas que estén presentes no solo en la mente del consumidor sino también en su corazón justamente uno de los objetivos más fuertes que tenemos aquellos quienes trabajamos con marcas es poder estar presente en la mente poder estar presente en el corazón del consumidor y poder digamos fomentar el boca en boca el famoso boca a boca el famoso world mouth en donde bueno obviamente existen marcas que realizan enormes inversiones ya sea en comunicación publicitaria ya sean procesos de rebranding ya sean acciones de marketing justamente para poder estar allí presentes ¿sí? hablando en términos de marca cuando nosotros nos referimos a justamente qué es una marca desde el campo del branding David Acker como uno de los principales teóricos y padres fundadores del branding nos comenta que una marca justamente es un conjunto de asociaciones mentales que tiene el consumidor y que se suma al valor percibido de un producto o de un servicio ¿sí? hablamos de un conjunto de asociaciones mentales y por supuesto es muy difícil hacer tangible o poder medir el valor marcario pero existen diferentes herramientas como para poder medirlo y esto es simplemente no un ejemplo seguramente conocerán sino a todas a la gran mayoría de estas marcas y vean que el valor el enorme valor que tiene este este intangible que es justamente la marca ¿no? ahora bien ¿cómo poder construir marcas fuertes? obviamente hay que trabajar en diferentes ejes pero lo más importante es poder crear marcas que sean relevantes marcas que sean importantes para el consumidor marcas que obviamente presenten y que tengan digamos un valor diferenciador y que por supuesto sean consistentes a lo largo del tiempo ¿no? desde el branding digamos aquellos que trabajamos con marcas buscamos desarrollarlas y poder generar un posicionamiento específico dentro de lo que es el esquema competitivo trabajamos en poder activar marcas y para ello trabajamos muy fuerte en todo lo que es la activación de la comunicación y por supuesto trabajando en el eje de brand equity para lograr crecer y fomentar el capital marcario ahora seguramente ustedes me imagino que conocen muy bien este logo y saben bien a qué marca y a qué permite como así también estoy seguro que conocerán a esta a esta artista y si no la conocen bueno ella se llama Yayoi Kusama es una artista japonesa que dentro de lo que es el campo del arte contemporáneo internacional tiene mucha mucha relevancia por supuesto si unimos a Luis Vuitton con Yayoi Kusama obtenemos esto ¿no? y asumo también que recordarán digamos esta colección que lanzó hace unos años la marca que tanta repercusión tuvo por supuesto y que tanta inversión tuvo en donde bueno justamente se invitó al artista a poder intervenir parte de la colección y obviamente hubo toda una gran campaña a nivel de comunicación y a nivel del retail para justamente dar a conocer esta campaña ahora bien esto que traigo aquí a colación no es ni más ni menos que una estrategia de marketing y que denomina Comferer and Artification of Luxury from Artisans to Artists como Artification justamente la Artification es una estrategia de marketing que ciertas marcas en términos de Comferer aquellas marcas de moda vestimentaria de lujo internacional aplican para justamente crear marcas fuertes para generar un determinado posicionamiento para poder otorgar determinado valor y obviamente cobrar premium price en el mercado en el cual ellos participan hablamos de un recurso de marketing de una estrategia de marketing muy particular que este autor denomina Artification y que está muy asociada a lo que es la moda vestimentaria de lujo internacional como el caso que acabo de presentar obviamente la relación entre moda y arte es una relación que en realidad este vínculo existe desde que la moda es moda hablando en términos de moda como una construcción socio-histórica específica centrándonos en el imperio del efímero de Shilves Lipovetsky desde que la moda es moda el arte siempre estuvo relacionada pensemos por ejemplo en los orígenes y en el origen de la alta postura en Paul Poiré y su relación con los artistas en Elsa Schiaparelli y toda su relación con el surrealismo es decir los ejemplos aquí no quiero ser exhaustivo porque obviamente no es el espacio pero son numerosísimos pero bueno acá estamos hablando de un concepto muy particular y estamos hablando de una estrategia de marketing en las cuales las marcas intervienen e invierten grandes volúmenes de dinero y lo hacen de manera sumamente consciente ahora bien ¿por qué traigo a colación y por qué en este estudio en este estudio de caso traigo a colación a la marca Costium? Costium es una marca argentina Costium es una marca liderada por Camila Milesi y Emiliano Blanco que son dos diseñadores argentinos que decidieron empezar esta marca en el 2001 luego de una crisis política social cultural institucional sumamente grande en el país y obviamente con más del 50% de la población bajo progresa en aquel entonces con el sistema productivo prácticamente destruido ellos decidieron invertir en el país decidieron crear esta marca y por hoy esta marca tiene más de 20 años de presencia en el mercado argentino y por qué traigo a colación a Costium y qué relación tiene con la Artification y con este concepto que aquí les presento y busco poner en cuestión en este trabajo la verdad es que Costium está sumamente inspirada en el arte contemporáneo en palabras de los autores ellos y de los diseñadores permanentemente digamos se inspiran y toman recursos del arte contemporáneo para generar diferenciación de valor y posicionamiento esto por supuesto hablando de diseño de autor en el trabajo bueno tomo la conceptualización de Larguiano Mont sobre diseño de autor y sobre este sector digamos en el escenario productivo particular que se diferencia de la producción masiva de moda cuando hablamos de diseño de autor hablamos de por lo general pequeñas y medianas industrias como es el caso de Costium que no tienen la estructura productiva ni los recursos financieros que pueden llegar a tener marcas masivas o que pueden llegar a tener marcas que pertenecen a grupos como el caso del Louis Vuitton con una espalda financiera enorme acá estamos hablando de pequeñas y de medianas industrias con recursos mucho más limitados pero que no por ello no hacen consciente y no realizan el ejercicio de implementar estrategias de marketing y de construcción de marcas que apelen y que utilicen recursos del arte contemporáneo justamente lo que busco mostrar en este trabajo y luego de haber realizado entrevistas en profundidad a los creadores de Costium de ir recopilando diferentes materiales ya sea de la web page de Costium de su Instagram y de todos aquellos canales de comunicación que la marca utiliza justamente recopilo y pongo en evidencia recursos propios del arte contemporáneo que Costium utiliza conscientemente para intervenir sus colecciones incluso colecciones cápsulas que ellos crearon para ciertos eventos de escena y del ámbito artístico como ArteBA o como ciertas colecciones para la Fundación Proa etc. Entonces aquí digamos y un poco a modo de cierre y a modo de cuestionamiento este trabajo que aquí yo les traigo digamos a colección justamente aquí lo que busco es complejizar y enriquecer el concepto de Artification original que Kampferer propone donde está muy asociado a la industria de moda vestimentaria internacional de lujo y justamente aquí un poco los interrogantes desde mi humilde lugar que leo es bueno si justamente también se puede incluir y se puede cuestionar esta conceptualización original y por qué no digamos complementarla con todos aquellos trabajos que se están realizando hoy por hoy desde el ámbito del diseño de autor a mucha pequeña a mucha menor escala pero que bueno que hoy por hoy digamos esos vínculos entre lo que es el arte contemporáneo y la moda se realizan digamos de manera de manera consciente como en el caso de Costio así que justamente la idea de este trabajo consiste en poder complejizar en poder debatir en poder enriquecer esta conceptualización digamos original de Artification y digamos por qué no hacer digamos por hacer parte digamos al diseño de autor e invitar también a la reflexión sobre bueno sobre este sector digamos productivo que no solo es importante aquí en Argentina sino que también es importante en otros países de la región en otros países de Latinoamérica para bueno justamente hacerlo formar parte de este debate así que bueno básicamente es eso en lo que estoy trabajando quería compartirlo con ustedes por supuesto dejo aquí mis datos de contacto por si gustan contactarme por si gustan nada sumar ideas obviamente son siempre bienvenidas lamentablemente la agenda laboral me persigue lamentablemente y afortunadamente en este contexto la verdad que es un privilegio así que bueno nada no voy a poder quedarme hasta el final final de la de la reunión pero sí digamos quería obviamente dejar abierto el espacio a bueno dudas consultas comentarios siempre bienvenido así que siéntase completamente libre en casa de tener el deseo de comunicarse y tener sumar al networking así que muchas muchas gracias por la atención Euge te cedo la palabra gracias Facundo realmente súper interesante no podía dejar de relacionar también tu presentación un poco con lo que mencionaba antes también María Laura la necesidad de las marcas hablamos de marcas internacionales que están posicionadas en el mercado hace mucho tiempo hablas de marcas nacionales que están buscando su espacio diferenciándose y buscando dejar un sello distintivo con el mercado que resulta también cada vez más competitivo es un desafío constante de la industria textil fundamentalmente el hecho de plantarse en un espacio que independientemente el contexto socioeconómico del país es difícil 100% 100% sí realmente cuando la escuchaba María Laura y escuchaba sus ejemplos como decía bueno la verdad que hay muchos puentes para atender y ella decía ella comentó en su exposición la importancia de las marcas de mantenerse vigentes la importancia de las marcas y bueno justamente de construir y de trabajar en construir marcas relevantes marcas fuertes marcas diferenciadoras y aquí obviamente el arte contemporáneo como recurso para poder generar esa diferenciación de valor y ese posicionamiento distintivo y para poder estar en la mente y en el corazón del consumidor mantenerse vigente que es un poco dentro de los objetivos y las herramientas disponibles la marca pretende eso llegar desde tu visión al corazón del consumidor pero bueno va un poco por eso primero por los ojos la primera impresión y luego llegar a lo más profundo totalmente totalmente Facundo muchísimas gracias sabemos que tu tiempo está un poco acotado así que te agradecemos mucho por esta presentación súper interesante abro nuevamente la opción a que aquellos que quieran consultar o hacer algún comentario seguramente los estarás viendo súper interesante muy actual el tema buenísimo dicen también por ahí en el chat así que abrimos a consultas o debates para ellos lo pueden hacer ahí en el chat pasamos al lugar de Jorge Castro Falero desde Uruguay la virtualidad nos permite esto que estemos todos presentes extiendo el agradecimiento a todos Jorge buenos días nuevamente aclaramos Universidad de la Empresa de Uruguay siempre está ese ese cambio que le hago le pido disculpas es la Universidad de la Empresa de Uruguay dejo el tiempo para la presentación Jorge y por supuesto las consultas las hacemos en el chat ahí también compartimos el link del cuaderno número 127 que es donde están las investigaciones de ellos está en desarrollo por supuesto la edición de este año que es súper interesante ya estaremos compartiendo también los avances así que sin más preámbulo Jorge adelante y estoy a disposición bien bárbaro bueno como decía en la presentación mi formación de base soy sociólogo después incluí digamos en la formación digamos de especialización metodología de la investigación en sociología urbana y también tenemos la maestría en educación bien desde esa desde esa realidad vamos a comenzar a ver a dar una visión crítica sobre la industria de la moda ¿sí? ¿qué es una visión crítica? bueno vamos a pararnos ¿sí? desde lo que tiene que ver con cuáles son los efectos digamos de la industria de la moda hoy si vamos pasando a la primera diapositiva por favor bien ahí va la industria de la moda digamos es considerada digamos una después de la industria del petróleo como la más contaminante ¿sí? bien eso no solamente lleva a que se generen condiciones de deterioro en el medio ambiente sino también en general por el si el corto la corta vida útil que tienen cada uno de esos productos los riesgos empiezan a ir hacia abajo digamos ¿no? generalmente hacia los sectores más vulnerables ¿quiénes son los sectores más vulnerables? en general son mujeres y niños que son las personas que están trabajando fuertemente dentro de esta industria ¿sí? bien si pasamos a la próxima por favor así ya lo lo hacemos ágil bien Bauman Simbun Bauman este sociólogo polaco recientemente fallecido nos decía bueno la globalización va llevando digamos a las distintas organizaciones a producir no solamente productos efímeros en el tiempo sino también muy volátiles pero no solamente viene desde el lado de la producción sino también viene del lado de las condiciones y del deterioro de las condiciones de trabajo de aquellos que están llevando adelante dicha producción vamos a ver una visión sistémica de la moda Roland Barthes ya hablaba digamos de a la moda hay que tomarla digamos como un sistema es difícil tomarla digamos por partes entonces si pasamos a la próxima diapo bien ¿qué es un sistema? un sistema supone digamos que tiene desde la parte de los insumos y los efectos que tiene digamos la producción de insumos para la moda que después tenemos datos de la Comisión Europea Comisión Económica Europea qué pasa digamos en el sistema productivo es decir cuáles son los insumos que se trabajan digamos los productos químicos altamente tóxicos digamos para el medio ambiente las relaciones laborales definidas desde Europa como de esclavitud una persona no puede vivir con un dólar veinticinco por día ¿está claro? bien con otro segmento más que tiene que ver con los consumidores y la mayoría de las compras irracionales que hacemos digamos del tema de la instrumentaria habría que educarlos esa es otra parte que vamos a también desarrollar y la otra punta tiene que ver con los desechos las toneladas de desechos que quedan no solamente en tierra sino también que se vuelcan a los océanos Johan en Winkle digamos en el cuerpo y la moda dice bueno esta disparidad que se empieza a dar en la moda digamos por un lado y como hablaron los convenios anteriormente bueno esa venta de imágenes vemos el glamour vemos el ocio vemos digamos la libertad de expresión de algún sector y por otro lado vemos condiciones de explotación vemos condiciones que no están a la vista pero que llevan digamos en general a condiciones de vida muy muy deterioradas podemos pasar a la próxima por favor bien consumo no responsable miren esto estos son datos que son interesantes digamos dice hoy el consumidor promedio consume 60% más de ropa comparado con lo que hacíamos tan solo hace 20 años en el año 2000 60% más de ropa bien pero además se consume la mitad de tiempo obviamente tenemos un solo cuerpo digamos entonces se consume la mitad de lo que se consumía en tiempo de uso digamos la indumentaria pero si algo más tenemos que anexar el 40% de la ropa que compramos muere en los estantes en los roperos es decir ni siquiera la terminamos de usar lo cual habla digamos de un consumo no responsable e irracional sin duda bien podemos pasar a la próxima bien entonces vamos a ir viendo algunos datos en la próxima diapo ahí está algunos efectos globales que de alguna manera siempre mirar números los sociólogos somos bastante adictos a ver números y tratar de relacionarlos por ejemplo 20% de todas las aguas residuales vienen de la industria de la moda 10% de las emisiones de carbono hoy cuando estamos hablando de cómo bajar las emisiones de carbono vienen de esta industria 24% el uso mundial de insecticidas y 11% la propagación de plaguicidas también vienen de acá y si relacionamos estos números con el porcentaje de tierra cultivable que tienen los insumos de la moda que fueron solo un 3% en el planeta es una exageración digamos la cantidad de insecticidas y plaguicidas que hay el 85% dice de los productos textiles terminan en basurales 21.000 millones 21.000 millones de toneladas de telas se tiran cada año y se liberan medio millón de toneladas de microfibras sintéticas al océano en el mismo periodo esto lo dice la comisión económica de las naciones unidas para europa en 2019 quiero dejar en claro quiero dejar en claro que esto es un proceso que como bien decía eugenia hicimos participamos en el cuaderno 100 de la moda en su laberinto después en el 127 vamos a ver algo más digamos sin duda que es la segunda parte y ya estamos elaborando la tercera parte que es para el libro que ella decía de este año por favor si seguimos bárbaro gestionar la sostenibilidad de la moda bueno este también es un estudio que lo tomamos en consideración Fletcher y Gromes digamos allá por el 2002 ya trabajaban a la moda de Bartés digamos a la visión de Bartés a la moda como un sistema y qué cosas había que de alguna manera reformular entonces ella dice bueno hay que trabajar el ámbito laboral previniendo estos abusos como decíamos de casi y sin casi estar en condiciones de esclavitud en el sistema productivo digamos tratando de bueno que se puedan utilizar otro tipo de productos que no sean tan contaminantes tanto que perjudican obviamente al medio ambiente pero la salud de las personas que están trabajando y eso después lo vamos a relacionar con los objetivos de desarrollo sostenibles de la agenda 2030 de ONU y lo otro el consumo también ellos hablaban que hay que trabajar sobre el consumo hay que de alguna manera demostrar a través de la comunicación digamos cómo de alguna manera se puede vivir de una manera mucho más amigable con el medio ambiente y por eso no retrotraerse digamos en una vida de buen nivel bien ahora a esto que Fletcher y Gross dicen yo le agregaría para ser más específicos nada más digamos ser específicos también en los insumos que la primer pata digamos al ingreso a ese sistema y también en los desechos que sería bueno cómo se termina cómo termina digamos esa ropa digamos desechada y abandonada por favor si pasamos uno de los conceptos yo estoy trabajando digamos acá en Uruguay soy parte del comité evaluador de las políticas de responsabilidad y de las prácticas de responsabilidad social de las empresas uruguayas que se presentan obviamente bien y nos parece digamos que este concepto de responsabilidad social es un concepto que también amerita digamos su aplicación digamos ver los negocios desde Derez dice una visión de negocios que integre la gestión obviamente de la empresa pero también respetando los valores y principios éticos de los trabajadores de la comunidad y el medio ambiente miren todo lo que habría que empezar a transformar sin duda digamos para que de los datos que yo le fui dando para que de alguna manera esto se integre digamos a una visión mucho más amigable con el todo por favor si pasamos a la próxima vamos a ver también el papel de las universidades porque las universidades también tenemos una responsabilidad social y pensamos ya que y creo que esto es algo compartido de que el aula no es el único espacio de aprendizaje de enseñanza aprendizaje el aula es parte pero debemos hacer extensión meternos en el medio digamos en el medio ambiente digamos y sensibilizar a los estudiantes que conozcan de primera mano cuáles son algún tipo algunos de los tipos de realidades que estamos desarrollando lo mismo que como decían los compañeros insertantes anteriormente Facundo sobre todo hablaba de la investigación bueno bárbaro cómo vamos investigando cómo nos vamos tratando de de alguna manera construir nuestra realidad cómo vamos construyendo la realidad de una manera diferente al estar consciente de la realidad en la cual nosotros estamos insertos por favor otra diapos bien el diseñador debe ser socialmente inteligente bueno esa es una mirada sin duda a ver no podemos pretender yo he escuchado muchas charlas pensar que el diseñador va a ser el salvador de la tierra digamos el mesías que va a llegar digamos con su conocimiento pero sí pero sí reconozco pero sí reconozco digamos que tiene un papel fundamental digamos en esa en ese cuidado con qué materiales va a trabajar si son renovables si no son renovables a qué ritmo de alguna manera lo genera la naturaleza y a qué ritmo lo podemos también explotear digamos entonces ayudado digamos como decimos acá por la tecnología ese diseñador debe estar comprometido y eso es lo que entendemos nosotros si podemos pasar a la próxima creo que ya vamos a ver ya antecedentes digamos las cosas no surgen por casualidad digamos la agenda 2030 es el producto digamos de una serie de hitos que se fueron dando en el mundo y que en definitiva empezaron a preocuparse por muchos de los temas que la agenda 2030 de alguna manera resume bien por ejemplo allá en 1970 en lo que era el Club de Roma ya se empezaban a preocupar por muchos temas digamos primero por el hambre en el mundo otra porque los productos ya los recursos eran finitos aparece Estocolmo después va a venir el 1987 un hito muy importante que es el informe de Blackhound digamos este en donde empiezan a notarse la extinción de especies empieza a verse digamos como digamos hay cada vez mayor diferencia entre los distintos países como llegar digamos a generar mejores situaciones y como la pobreza también la riqueza y la pobreza generan digamos condiciones a veces también de contaminación por esa propia realidad bien sigamos para hacerlo un poco más corto Río de Janeiro Johannesburgo digamos Río de Janeiro nuevamente y terminamos en la agenda 2030 que intenta de alguna manera ser inclusiva digamos que aparece el papel importante que debe tener la mujer digamos no solamente digamos en el trabajo en la equidad que tiene que ver también en la participación en la toma de decisiones en el liderazgo digamos empieza a tomar cuerpo todo aquello que empezó en el 70 empieza a redondearse dentro de esta agenda 2030 bien esta agenda digamos reúne digamos obviamente fue firmada por 193 países miembros de la ONU y aborda como decíamos a través de 17 objetivos de desarrollo sostenible que tienen unas 176 metas la inclusión y participación social de todas sin diferencia de género etnia identidad fomentar las alianzas eso que hoy encontramos como muy importante la alianza entre lo privado y lo público lo público y lo privado lo privado y lo privado todo eso hace digamos para que aunar esfuerzos para tratar de llegar mejor digamos a los objetivos bien por favor si podemos pasar a la próxima acá voy a hacer un poco un poco un resumen digamos de cuáles fueron los objetivos de desarrollo sostenible que personalmente entiendo que deberían estar modificando e incorporándose digamos para que la industria de la moda sea más amigable con el planeta bien por un lado en el primer trabajo el que hicimos como yo le decía el cuaderno 100 me aboqué a dos a la 12 el objetivo de desarrollo sostenible si bien digo 12 que tiene que ver con los consumos y la producción responsable este de alguna manera lo que nos indica es primero todo ese sistema como habría que modificarlo digamos entrando por un lado con el sistema productivo y por otro lado con esa educación que habría que darle digamos a los consumidores estamos de acuerdo ahí aparece todo ese concepto de comunicación todo ese concepto de sensibilización pero si este es importante sin duda el otro o la otra pata que de alguna manera nosotros encontramos en esa primera instancia es el 8 digamos el hecho de el trabajo decente si bien yo acá voy a leer perdonen que no está ahí en el este dice un trabajo cuando se considera que un trabajo es decente dice se considera aquel que resume las aspiraciones individuales relativas a la vida laboral y permite desempeñar una actividad productiva con una remuneración justa seguridad laboral y protección social para las familias debe ofrecer posibilidades también de desarrollo personal e integración social libertad para expresarse a través de las organizaciones y participar en las decisiones que los afectan sin discriminar entre mujeres y hombres bien me pareció que era muy importante este primero por las condiciones segundo porque el 80% como yo les digo que trabajan fundamentalmente en Bangladesh India China Pakistán son mujeres y además de ser mujeres también existe un importante número dentro del contingente que son niños bien si pasamos a la próxima por favor en el segundo libro en el segundo libro dije bueno vamos a ver otros objetivos de desarrollo sostenible que puedan de alguna manera contribuir a esa mejora fin de la pobreza vamos a empezar por el 1 fin de la pobreza yo pongo y esto es un interrogante una persona con un dólar 25 puede vivir o eso genera digamos una reproducción de la pobreza y algunos datos que son significativos hoy por hoy y esto no lo digo yo lo dice autores como Jeremy Rifkin economista norteamericano dice bueno hoy por hoy tenemos el 40% de la población del mundo con hambre 1.400 millones de personas no pueden comer todos los días y esos contingentes están obviamente por debajo de la línea de pobreza por lo tanto digamos habrá que cambiar condiciones sin duda digamos en el sistema de la moda bien por otro lado tenemos el 3 que el 3 habla digamos de salud y bienestar hablábamos hoy digamos de lo que era la contaminación lo que era la contaminación a partir de los productos químicos y obviamente esos productos químicos no solamente digamos van a contaminar el medio ambiente sino que afectan directamente la salud de las personas y por lo tanto garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y en todas las edades y bien si podemos pasar a la próxima por favor bien dos que también me parecen fundamentales uno por un lado educación de calidad hoy la educación es una de las variables más significativas dentro de lo que tiene que ver con la diferenciación social si yo pienso o nosotros pensamos que los niños están empezando a trabajar y en estas condiciones seguramente van a tener condiciones de abandono y rezago importantes por lo tanto ya estamos hipotecando lo que tiene que ver con una inserción decente dentro de lo que tiene que ver con el mercado laboral por lo tanto el brindar a mujeres a hombres a niños a todos en general la posibilidad de adquirir competencias para poder desarrollar y adquirir trabajos decentes es uno de los hitos fundamentales el otro es el género si estamos hablando que es una industria que está cargada fuertemente dentro de sus componentes laborales por mujeres ¿cómo hacemos? ¿cuál es la condición de por qué son el 80% mujeres y niños? tiene que ver con también esa situación en donde al hombre no le interesa demasiado si se gana poco tiene que ver con un contexto tiene que ver con esas habilidades que la mujer puede brindar tiene mejor motricidad fina las condiciones de género hay que considerarlas para llegar a una equidad ¿estamos de acuerdo? por lo tanto me pareció que era muy importante dadas las características específicas además el género a nivel globo pero en esta industria me parece que es muy significativa si pasamos a la próxima por favor bien después tenemos igualdad de género tenemos agua limpia y saneamiento bien obviamente digamos que el agua hoy reconocemos y hace tiempo que es un bien finito si a eso llevamos digamos que existen este tipo de emprendimientos que contamina fuertemente es uno de los hitos que habrá que trabajar por no solo por Asia en general en el mundo y después seguimos con el perdónen que tengo que leer los hitos porque lo veo ahí poquito digamos muy chiquito la industria la innovación y la infraestructura bien ¿qué pasa? digamos tener infraestructuras también que sean acordes digamos que sean más amigables con el medio ambiente digamos que puedan tener determinado tipo de controles para no contaminar y no tirar todo digamos y verterlo todo digamos hacia lo que tiene que ver con los efluentes contaminando lo que son las napas friáticas contaminando lo que son las aguas digamos como decíamos anteriormente fíjense todas las cosas que deberían de corregirse dentro de solamente una industria por favor si seguimos en la próxima bien seguimos entonces después con la reducción de las desigualdades bueno acá el crecimiento económico digamos no supone digamos directamente un crecimiento con aumento del empleo sin duda pero si a eso nosotros le sumamos el tema de la cantidad de niños la cantidad de mujeres y sobre todo digamos el hecho de cómo las condiciones hoy por hoy incluso sumándole una nueva variable de las migraciones y cómo las migraciones también llegan en condiciones en donde muchas veces son muy vulnerables para poder poner a trabajar en condiciones no decentes es otra que también nos interesaba vida submarina bueno hablábamos digamos de los millones digamos de toneladas que van hacia el océano eso que después lo terminamos consumiendo nosotros también porque no solamente puede eliminar o contaminar digamos las aguas sino que nosotros al consumir productos digamos de esa agua también estamos de alguna manera contaminándonos podemos pasar a la próxima por favor bien acá me voy a detener un poquito en la 16 la 16 que tiene que ver con la paz justicia a instituciones sólidas acá habla digamos dentro de las metas que tiene digamos este objetivo de desarrollo sostenible tratar de bajar digamos el tema del maltrato el tema de quitarle a la niñez lo que tiene que ver digamos con lo que debería disfrutar y de vuelta me voy a detener un momentito digamos en algo que dice UNICEF cada niño y niña tiene derecho a ser cuidado por una familia ser protegido contra las enfermedades y la violencia a jugar y participar en actividades recreativas y culturales a recibir una educación de calidad a opinar libremente ser escuchado y ejercer todos sus derechos vaya si habrá diferencia entre esas condiciones digamos ¿no? de que que viven estos niños que participan dentro de la industria textil y de la moda y las condiciones que UNICEF habla y promueve de las cuales obviamente creo que compartimos todos y el último el último objetivo de desarrollo sostenible que también debería estar jugando es que existen digamos existe la necesidad de esas alianzas alianzas digamos entre lo que tiene que ver con organismos públicos privados nacionales internacionales para de alguna manera generar vincular llegar a soluciones que capaz que en forma individual es muy difícil de afrontar por lo tanto digamos esto es un breve resumen digamos de todo un trabajo que lo pueden leer sin duda digamos el trabajo es el cuaderno 127 de todo esto cito ahora reflexiones algunas y adelanto de lo que me interesa digamos me interesaría seguir y trabajar para el próximo libro un camino a recorrer Bartés hablaba digamos que el sistema de la moda deberá replantearse tanto a nivel productivo de consumo de condiciones laborales que se genere un mejoramiento en todos sus niveles afianzar la calidad de vida de la población del ecosistema colaborando a la construcción de sociedades más justas inclusivas y sostenibles Bartés no conocía obviamente de esta agenda 2030 pero sin duda estaba en la misma sintonía digamos de ella ahora si pasamos a la próxima digamos es algo de lo que quiero trabajar ahora bien esos son algunos titulares aclaro todavía no los he desarrollado pero el título es sugestivo de alguna manera dice todo sistema forma parte de sistemas mayores ese es uno de los principios del estructuralismo entonces si el sistema de la moda funciona de determinada manera y está englobada dentro de un sistema más general obviamente hay algo que está mal dentro del sistema general como decíamos si hay 4.000 millones de personas dentro de 7.500 millones que están por debajo de la línea de pobreza como dice Rifkin algo no está funcionando bien entonces me interesaría trabajar bueno se construirá o se deberá construir una nueva realidad digamos una nueva realidad social sin duda yo lo entiendo que sí digamos no como empezar a desnaturalizar determinado tipo de prácticas que se ven como bien como normales para empezar a construir un mundo diferente alcanza con concretar un Green New Deal digamos no acá tenemos a Noemi Klein digamos tenemos al propio Rifkin que son promotores digamos de que hay que generar otro New Deal como el Plan Marshall digamos pero de alguna manera no solamente desde lo económico sino desde todo esto que tiene que ver digamos con el trabajar sobre el tema del calentamiento global el tema ecológico digamos es decir es una visión diferente aplicable según ellos la tecnología al servicio del cuidado del medio ambiente como hablábamos hoy digamos una tecnología que aporte y que sea eco-friendly de alguna manera las nuevas generaciones yo celebro siempre digamos a las nuevas generaciones por el rol de cambio digamos esa visión esa preocupación digamos de decir bueno este es el planeta el ser humano es el único ser vivo que destruye su propio hábitat y las nuevas generaciones lo perciben lo ven así y tratan de alguna manera de empezar a cambiar en algo digamos su comportamiento la inteligencia emocional pero nosotros trabajamos bastante el tema de inteligencia emocional pero el servicio del colectivo no al servicio solamente del individuo sino al servicio de un colectivo que se transforme cumplimiento de las responsabilidades sociales bajo los principios de los ODS bueno si empezamos a aplicar todos estos ODS y algunos de esos principios seguramente va a haber algún mejoramiento importante y lo otro es tendremos que volver o tendremos que profundizar lo que es la producción circular tendremos que profundizar lo que son las nuevas asociatividades de actores bueno estos son algunos de los dilemas o algunos de los temas que pretendo trabajar para el nuevo texto bien un poco les agradezco digamos la atención es una preocupación que creo que es interesante porque me parece que tenemos que ser conscientes de que el planeta como dice Naomi Klein está en llamas en llamas no soporta y miren para hacerlo muy sencillo lamentablemente la pandemia que nos está golpeando a todos nos dejó una parte positiva en lugares en donde no había peces no había oxígeno vimos peces la naturaleza de alguna manera empezó a generar un aire que no tenía hasta ese momento por lo tanto es un llamador no necesitamos desde los teóricos sino sencillamente una simple observación bueno muchísimas gracias y bueno celebro el haber estado acá un placer Jorge realmente escucharte tenemos varias consultas en el chat que fueron deslizando en el transcurso de tu exposición así que queremos compartirlo para que puedas responder a cada uno de ellos como ustedes saben igual aprovecho para recordar que todas estas exposiciones van a ser grabadas y compartidas justamente en en el canal DC de la universidad compartimos ahí el link para que puedan acceder una vez finalizado esto va a quedar registrado allí pueden revivir todos los comentarios y todo el material que realmente es súper nutritivo e interesante lo que compartieron hoy nuestros expositores uno de los comentarios fue de Karina que lo que expresó es que últimamente visualizan la televisión que los famosos repiten mucho sus prendas por ejemplo en el caso de los noticieros y considera que es un buen mensaje lo que lo que se transmitió sí ah bueno perdón no sé sí 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 por supuesto bien este bueno eso es parte de digamos no es que no se esté haciendo nada digamos aparecen digamos producciones artesanales que intentan de alguna manera que las prendas duren mucho más y por lo tanto de alguna manera habría una menor expoliación digamos de lo que es la naturaleza hay otras iniciativas mirá digo una estudiante que hizo llevó adelante un proyecto que por ejemplo a través de una aplicación de celular las personas pudieran de alguna manera primero hacer un estudio dentro de lo que es su placar ¿sí? entonces dentro de su placar empezamos a ver de que la gente empieza a detectar cuántas prendas están ahí y no se utilizan para nada bien ¿y cuál era la propuesta? bueno generar una suerte de mercado paralelo por decirlo de alguna manera en donde la gente pueda intercambiarse esas prendas que nunca se usaron o que están en muy buen estado ¿sí? esa también puede ser una iniciativa por otro lado también tenemos las tres R digamos ¿no? que es hecho digamos en segunda mano también hay variantes digamos que se están tratando de utilizar hoy para no para decir no todo es lo uso ahora y ya mañana no me sirve ¿está claro? porque Bauman nos decía perdón que les conteste así pero me parece bárbaro Bauman decía lo importante dentro del sistema digamos ¿no? tal como se está dando ¿no? es que la gente no pierda digamos jamás el interés por tener algo nuevo lo peor que le puede pasar al sistema es decir estoy conforme con lo que tengo no quiero nada más ¿sí? lo importante es que a ver el deseo hasta donde llega hasta que tenés el producto cuando tenés el producto ya está empiezo a buscar otra cosa ¿está? entonces eso ¿cómo lo revertimos? ¿cómo hacemos digamos para que el individuo de alguna manera pueda ¿sí? este usar sus prendas un tiempo más por otro lado tenemos que ver la otra pata digamos ¿no? también ¿cómo se genera la producción de alguna manera? porque está el tema también de los puestos de trabajo pero tampoco es deseable que los puestos de trabajo estén trabajando en las condiciones como están trabajando en Asia en este momento y no solo en Asia ¿sí? vinculo también con otro de los comentarios que tiene mucho que ver con lo que estás mencionando en el caso de It's Juli Godoy dice que la colección Fall 2021 de Stella McCartney está hecha con telas excedentes de stock por eso son prendas limitadas es decir se acaban y se acaban dice que ahora va a ir en búsqueda de remanentes de stocks de telas de otras marcas y bueno es un poco también lo que lo que estabas mencionando sí hemos visto incluso diseñadores que trabajan digamos con los restos digamos ¿no? que a ver ya no es con tela sino con restos de tela y que hacen cosas maravillosas digamos ¿no? aprovechando justamente esos desperdicios en vez de ir a tirarse digamos ¿no? a lo que decíamos hoy juntar montañas digamos de desechos empieza a empezar a reutilizarse digamos y he visto cosas muy interesantes sobre todo a nivel de ropa deportiva digamos es decir he visto digamos algunos diseñadores que están trabajando en forma interesante y obviamente con esa conciencia digamos ¿no? También Rosario Rosario Torres de la Penn State University dice enhorabuena por su considerada concienciadora y muy elocuente presentación gracias por contribuir a la concientización al respecto y consulta ¿a qué puede deberse el gran incremento en la compra de ropa desde el año 2000 que usted ha mencionado? Bueno primero gracias por el elogio la verdad que siempre es bueno digamos un mimo al alma que la verdad que lo reconozco Bien bueno a ver ¿por qué aumentó digamos ese consumo? Hablábamos digamos de que también muchas veces y acá no me quiero digamos Facundo hizo una exposición muy súper interesante pero hay determinado tipo de profesiones que fomentan aunque parezca que no ya sea el marketing ya sea de la fotografía ya sea de los medios fomentan digamos esa necesidad y ese deseo de ese recambio permanente ¿está bien? ¿sí? Entonces digamos los medios de comunicación vienen trabajando y trabajando fuerte digamos en esa es a ver se ha generado vamos a vamos a verlo desde otro punto de vista se ha generado lo que se llama la constante insatisfacción ¿está bien? bien si si la satisfacción viniera de la mano del consumo tendríamos importantes contingentes de personas que estarían hoy súper satisfechas ¿es claro? ahora ¿qué pasa digamos con esta infelicidad? parecería que aparece algo contrario ¿qué es lo contrario? digamos que dado que estoy en un proceso permanente de tratar de llegar a tener algo pero que cuando lo tengo ya me aburre o miremos el concepto digamos de la obsolescencia programada la empresa me genera un producto por X cantidad de tiempo ¿eh? bien pero pero digamos aparece un gran tema que tiene que ver con la obsolescencia percibida me aburro de las cosas antes que la vida útil caduque eso es un proceso constante digamos de insatisfacción entonces por ahí viene esa suerte de que todo lo quiero encontrar y sobre todo en Occidente todo lo quiero encontrar y saciar mi necesidad con algún producto ¿está claro? si quizás el problema sea más interior y no lo tenga que solucionar con algo con algo que venga de afuera ¿sí? pero eso ha ido generando generando esa suerte de mayor insatisfacción 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 ¿cómo lo hago? caliento tarjeta perdón en el término ¿sí? Jorge también tenemos pocos minutos me encanta igual que la gente esté participando en el chat porque realmente cada consulta despierta un nuevo interés Nadia Birnbaum dice que comparte totalmente el hincapié que se hace en la concientización me pregunto teniendo en cuenta que de alguna manera restringir el uso de aquellos materiales que son perjudiciales para el medio ambiente significaría hoy pérdidas económicas para la industria o para las grandes empresas ¿cómo es que las grandes empresas pueden acompañar el proceso de concientización social para que también salgan ganando? sin duda y ahora les voy a me encantó la pregunta me encantó la pregunta hace unos años hace unos años los países que rodean al Mediterráneo venían con mucha preocupación lo que era la contaminación justamente digamos en las aguas del mar perfecto y justamente detectaron que gran parte de la contaminación venía de parte de las industrias textiles bien se reunieron con ellas y empezaron a ver bueno ¿cómo podemos hacer un poco como decía la persona que hacía la consulta ¿cómo podemos hacer para mejorar? cambiaron sus fórmulas con ese cambio de fórmulas que hicieron digamos con algunos productos naturales más naturales y obviamente menos contaminantes lograron algo digamos no solamente que el Mediterráneo estuviera menos contaminado bajaron los niveles de contaminación sino lo interesante de todo esto es que las fórmulas eran mucho más baratas que lo que hacían hasta anteriormente digamos a ese cambio está claro decir que a veces hay también que revisar los números obviamente digamos ¿cómo se trabaja digamos a costos tan bajos? bien uno puede mirar digamos en la calle cuando va en las vidrieras y ve algunos precios y capaz que nuestras economías de alguna manera no dan ni para empezar ¿sí? bien entonces pero que se puede trabajar se puede trabajar revisando fórmulas puede pasar digamos de que haya cambios de productos que sean más amigables con el medio ambiente y quizá como le dije este ejemplo del mar Mediterráneo pueden darse en otras en otras latitudes y en otros lados digamos aspectos que me diga capaz que los números no son tan distintos o como en este caso me han mejorado la fórmula ¿está bien? así que no perdieron las empresas por cambiar su fórmula ¿está bien? sino que en realidad visualizaron de que podían hacer algo más amigable con el medio ambiente y todavía ganar un poquito más ¿sí? no sé si lo hablaron a los costos o no pero a los precios o no perdidos pero a lo que sí lo importante es que fue lo novedoso salió hace cuatro años por ejemplo fue un caso digamos justamente que marcaba digamos de que se pueden hacer las cosas mejor fascinante Jorge hay algunas consultas yo les voy a pedir a cada uno de ustedes si lo pueden hacer dejar su contacto nosotros igual dejamos algunos datos en el comienzo del chat pero a lo mejor hay gente que se sumó luego porque es el caso de Florencia que pide una recomendación en cuanto a algún libro que recomienda en cuanto a la contaminación de la industria de la moda al medio ambiente ¿lo pueden contactar luego a Jorge en privado para ellos tienen mucha predisposición tanto Jorge Facundo como María Laura para hacer consultas en privado sobre distintos temas que puedan surgir en esta conversación lamentablemente el tiempo es tirano como siempre dicen esa frase pero realmente se ajusta a nuestra realidad de hoy hemos llegado al final de este encuentro no quiero despedirme sin agradecerles realmente fue un placer escucharlos pasó volando el tiempo porque sus presentaciones fueron realmente fascinantes Jorge Castro desde Uruguay Facundo Nadur y María Laura Spina desde aquí desde Argentina un placer que la virtualidad no se encuentre así gracias nuevamente esperemos reencontrarnos en alguna otra comunidad van a formar parte del cuaderno allí quedará todo plasmado y registrado pero bueno es interesante escucharlos fue muy interesante y la gente en el chat lo demostró así así que gracias un saludo para todos muchas gracias muchas gracias ahí dejé mi mail para si alguien tiene alguna consulta y muchísimas gracias por compartir este espacio con Facundo y Jorge que estuvo más que interesante encontré algunos puntos en común con el trabajo de Facundo así que Facundo después te voy a escribir y bueno muy interesante la verdad que un placer estar en este espacio muchas gracias a todos el próximo encuentro está previsto perdón Facundo sí no 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 eso muchas gracias estaba cerrando así lo mismo con María Laura obviamente y con Jorge un placer y obviamente súper agradecido por este espacio así que seguimos en contacto como no el próximo encuentro es el viernes 25 de junio ya estaremos difundiendo toda la comunicación pero continuamos en contacto con todos ahí Jorge están pidiendo en el chat el mail si no lo compartimos nosotros no hay ningún problema si quieren dejar sus contactos ya lo está poniendo Nadia muy bien excelente nos vemos muchísimas gracias a todos y que tengan muchas gracias que estén muy bien gracias hasta la próxima hasta la próxima adiós